Son 13 obras nuevas con una técnica muy vieja que he retomado que antes hacía muchos años la trabajé ahora la he retomado y bueno, es parte de una serie que ya arrancó el año pasado y bueno, sigue, no ha terminado acá digamos es una técnica que se llama encaustica se trabaja con cera de abejas es una técnica viejísima hay muchas formas de trabajarla yo la trabajo de una manera muy personal digamos, no como debería quizás pero es la que a mí me sirve para lograr la imagen que yo quiero es una técnica que requiere de mucha paciencia mucha paciencia porque es muy lenta y con óleos, por supuesto ¿Cuál es tu opinión o tu postura de hablar sobre la propia obra? Yo creo que no hay que hablar sobre la propia obra creo que yo propongo la obra propongo la imagen en realidad y la imagen habla por sí sola si tiene algo para decir lo dirá y si no quedará muda y el espectador toma lo que ve lo elabora de acuerdo a su propia visión pero yo como hacedora de esa obra creo que no me corresponde inclusive decir nada de la obra la obra está ahí está para verla y al que le gusta, le gusta y al que le llega, le llega y es un trabajo que hace el espectador no lo hago yo en realidad ¡Gracias! Gracias por ver el video